Bueno, pasamos ahí, pero este otro lado te lleva hasta la cintura. Te lo pasamos por acá y ver cómo está ahí la cintura. De verdad, está ahí lo que se va a hacer. Aquí es la parada mía, la madre de los autobuses que me traen por acá arriba. La verdad es que hay que concentrar, aquí tienes que aplicar las carteras de la bolsa, porque de verdad es que no es una parrilla hasta ahí, porque por la cintura, de este modo está al lado ahí en medio. Pero de aquí, nada más, tiene muchas cosas. De acá, bueno, está aquí, está en el medio, está en el medio, está en el medio, está en el lado. Todo está, está en el medio, también una como de la cintura de agua. El infinito de abocarse, no está bien, pero aquí no tiene que ir a caminar a otro de agua. Aquí las piedras que me tomaron los pies para todos lados. Pero, nada, de verdad es que no está en el medio, no está en el medio, no está en el medio, Vamos a ver los rápidos Venimos adelante A ver cómo vamos adelante Vamos